Estimados estudiantes, en esta oportunidad les voy a compartir algunas fuentes de información desde donde ustedes puedan hacer la descarga directa de datos geográficos. En primer lugar vamos a familiarizarnos con el Sistema Nacional de Información. Este nos permite organizar toda la información geográfica relevante para la planificación del país. En el menú de información geográfica específicamente tienen ustedes la opción de archivos de información geográfica. Aquí van a encontrar una lista de toda la información geográfica disponible para la descarga, especificando su fuente, el año de publicación, una pequeña descripción, el tipo de dato que es. Y si la descarga se puede hacer de forma directa, aparece por ejemplo este icono verde. Si es que aparece este icono rojo con una flecha, nos redirige hacia el sitio donde se va a hacer la descarga. Como ven es una interfaz bastante sencilla y en el caso de, por ejemplo, querer descargar la información de centros educativos a nivel nacional, simplemente lo que tenemos que hacer es clic sobre este icono e inmediatamente empezar a la descarga. Podemos ver aquí que ya se ha descargado la información que yo seleccioné. Entonces, aquí pueden ustedes ver una gran cantidad de información disponible para la descarga o en su defecto para redirigirlos al sitio donde están alojados los datos geográficos. Otro de los sitios de mucho interés para la descarga de datos geográficos es el geoportal del Instituto Geográfico Militar. En esta dirección, si nos ubicamos sobre portafolio y cartografía de libre acceso, vamos a ver aquí una licencia de uso de la información y también necesitamos registrar nuestra información. Vamos a ir llenando los datos que nos piden, que son solamente para mantener unas estadísticas de la institución en cuanto a quien hace uso de sus datos. Vamos a llenar los campos que están marcados con un asterisco rojo, que son los campos que hay que llenar obligatoriamente. Guardamos y ya nos envía a una interfaz donde podemos realizar la descarga de información. Ahora bien, antes de explicar cómo descargamos de aquí la información, vamos a comprender que la información topográfica, la información básica del país, que es la que el Instituto Geográfico Militar está encargada de generar y validar, está organizada a través de cartas topográficas. Entonces, esto no es más que una división en secciones para facilitar el manejo de la información. Aquí, estas cartas que ustedes ven en un color rosado más oscuro son zonas por lo general limítrofes, en donde la cartografía es reservada y hay que solicitarla directamente al Instituto Geográfico Militar para poder hacer uso de ello. El resto de cartas está disponible para la descarga en la dirección que estábamos nosotros observando. Entonces, en este geoportal nosotros podemos tener acceso a la información de transformas. En primer lugar, podemos descargar las cartas en formato SHP. Es decir, para cada una de estas secciones yo voy a tener toda la información topográfica, es decir, curvas de nivel, vías, ríos, aeropuertos, canales, etc. en formato SHP, pero solamente para esta extensión que está dentro de la carta. Después, tenemos la opción de base continua, formato SHP. En cambio, esto nos va a permitir descargar todo un tema, pero a nivel nacional. Es decir, si descargo curvas de nivel, se me va a descargar para toda la extensión nacional, pero solamente ese tema de curvas de nivel. Y tenemos la otra opción, que es cartas topográficas, formato JPG, que es solamente la extensión de una de estas cartas, pero es la carta topográfica escaneada. No está en formato shapefile, por lo tanto, tendría yo que hacerle una georeferenciación para poderla utilizar en un SIG. En este momento vamos a descargar, bueno, aquí vamos a descargar lo que está en base continua, formato SHP, es decir, se descargaría toda una cobertura a nivel nacional. Y aquí con esta barra ustedes se pueden desplazar y buscar la información que hay disponible. Y podemos descargar, por ejemplo, la información que corresponde a las vías. Aquí también es importante que cuando vemos el guión bajo L, quiere decir que es un objeto lineal, guión bajo A es un objeto de polígono o área, y guión bajo P correspondería a información que está almacenada como puntos. Entonces, aquí igualmente hacemos clic nada más sobre el elemento y vemos cómo empieza la descarga hacia nuestro equipo. Otro geoportal que también es muy interesante, sobre todo para tener información sobre las divisiones políticas de nuestro país, es el geoportal del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Van a tener también otra información que explorar, pero en este momento lo que vamos a acceder es a la geodatabase nacional, que pueden ver ustedes aquí, que está como shapefile o como geodatabase. Aquí también nos pide llenar un pequeño registro de información. Aquí lo que les va a salir es unas políticas de uso y distribución de la información que está disponible en este sitio. Tenemos que aceptar las políticas de uso y distribución y llenar el registro de información. Aquí, bueno, como yo ya había registrado previamente mi información, se llenan automáticamente todos los campos, pero tendrían que llenar ustedes con sus datos, cédula, nombres, apellidos, dirección, todo lo que tienen ahí. Y podemos descargarnos aquí, ya sea las bases de datos en versión GDB o versión SHP. La versión GDB va a ser mucho más liviana, pero podemos descargar, por ejemplo, la geodatabase versión 1, que es donde están los límites provinciales, cantonales, etc. Otro geoportal de interés, sobre todo en el campo ambiental, es el del Sistema Único de Información Ambiental, que pertenece al Ministerio del Ambiente. Aquí tienen ustedes una gran cantidad de información en cuanto a calidad ambiental, reparación ambiental y social, patrimonio natural, sistema de monitoreo del patrimonio natural y información marino-costera. Por ejemplo, podríamos nosotros descargarnos aquí en patrimonio natural lo que son las áreas protegidas. En este, el sistema para descargar es haciendo clic aquí sobre el icono naranja y en la ventana emergente hacer clic en descargar del shape. Y con eso ya está lista la descargada información. Finalmente, para poder visualizar esta información en el QGIS, vamos a ver dónde está la descarga de los dos archivos, por ejemplo, aquí en el caso de los centros educativos. Como yo utilizo el Google Chrome, se me bajó directamente a las descargas. Voy a primero a copiarlo en mis documentos. Y como este es un archivo comprimido, lo primero que necesito hacer es descomprimirlo. Descomprimo la carpeta y puedo aquí simplemente arrastrar el archivo shape hacia el lienzo del mapa en el QGIS y ya tengo yo aquí mi información sobre centros educativos. Puedo hacer lo mismo con la otra información que descargué. Por ejemplo, en el caso de las vías, igual lo voy a cambiar de ubicación. Lo voy a guardar directamente en mis documentos. y voy a extraer una carpeta vía L. Y de igual manera, voy a ver si es que voy a verificar. En efecto, se ha descargado bien mi información. Voy a verificar también que esté bien esta información que me descargué del mapa interactivo ambiental. Y finalmente, como les había comentado, en el geoportal del INE, podíamos encontrar tanto en shapefile como en versión de geodatabase. En este caso voy a trabajar con la versión de geodatabase, aunque también probamos a descargar los shapefiles. En la geodatabase versión 1 está almacenada lo que es la división política del país. Entonces, cuando se descarga esa información, la tenemos aquí, igualmente con un archivo comprimido. Geodatabase 2014 depurada versión 1. Vamos a descomprimirla. Y como es una geodatabase, si es que abrimos las carpetas no vamos a poder visualizar nada. Entonces, la vamos a añadir desde el QGIS, como añadir una capa vectorial, un tipo directorio, tipo abrir archivo gbb. Nos vamos a explorar y vamos a abrir las carpetas hasta que encontremos esta que dice gsignignacional.gbb. Solamente la dejamos seleccionada y ponemos seleccionar carpeta. Una vez que esté cargado el directorio, vamos a abrir y aquí vemos que podemos añadir varias capas. En este caso voy a añadir la capa de cantones, que es esta que dice geocan 2010, la de parroquia sería geopar y la de provincias geopro. Y tenemos la división política a nivel nacional. Entonces, haciendo un recuento de los sitios que hemos revisado en este micro video, tenemos el Sistema Nacional de Información, el geoportal del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el geoportal del Instituto Geográfico Militar y el geoportal del Ministerio del Ambiente o Mapa Interactivo Ambiental. Espero que este micro video haya sido de utilidad para ustedes. Cualquier inquietud, se pueden contactar a través de la mensajería de LEVA, a mi correo electrónico o en el horario de tutorías a la extensión indicada. Muchas gracias.